Cuando un niño ha aprendido acerca de las rimas, ustedes pueden practicar para ver cuántas palabras de rimas pueden pensar juntos. Por ejemplo, usted puede darle una palabra al niño como gato. Luego, ustedes pueden turnarse para decir palabras que rimen con gato. El niño podría decir pato. Usted podría decir zapato. El niño podría decir plato. Entonces, usted podría decir olfato. A veces, el niño puede decir una palabra sin sentido, como ato. Y eso está bien. El punto principal es que la palabra rime. Este juego ayuda al niño a practicar palabras que riman. Gracias. ¿Por qué? Gracias por ver el video.